Marta Cohen es una mujer que seguramente la viene a ustedes por algunos medios porque es una de las más prestigiosas en esto, acá y en el Reino Unido también. Insisto porque tiene pareceres muy particulares respecto de cómo debe ser tratado este virus. Marta, ¿qué tal ahora sí? Hola, ¿me ves? Ahí estamos, ahí estamos Marta. Bien. Bueno, Marta, primero lo que te quiero consultar es, ya se pasó allá en el Reino Unido por el tema de la segunda hora, que es ahora donde estaríamos ingresando nosotros. ¿Cómo fue el movimiento en cuanto al retroceso que se tuvo que dar? ¿A qué fase se volvió? Bueno, acá yo considero que lo que pasó en enero fue el tercer pico. Porque el segundo pico había comenzado en el mes de septiembre, era una variante de España, pero recién lo que sucedió fue esta nueva variante de Kent, B.1.1.7, que es muchísimo más contagiosa, hasta un 70% más. Y ahí comenzaron a aumentar los casos en diciembre. El gobierno debería haber cerrado antes de Navidad, pero bueno, dijeron vamos a pasar la Navidad, después cerramos. Similar a lo que se está haciendo ahora en Argentina, que van a cerrar o van a aumentar las restricciones luego de Pascuas. El 4 de enero ya se hizo un cierre absoluto. Por prácticamente tres meses estuvimos sin, bueno, siguen cerrados las peluquerías, los negocios de belleza, los restaurantes, los gimnasios, todo, todo, todo cerrado. Eso va a seguir cerrado hasta el 12 de abril que abren gimnasios, salones de belleza y peluquerías. Los restaurantes abren recién el 12 de marzo y volvemos a la normalidad el 15 de junio. Ahora, las escuelas se cerraron también, toda modalidad online, todo enero, todo febrero y volvió el 4 de, el 8 de marzo. ¿Me escuchás? Sí, sí, te estoy escuchando. ¿Vos me escuchás bien, Marta? Sí. Bien. Sí, perfecto. Así que, bueno, fue muy estricto, todo el mundo trabajando desde la casa, pero no fue lo único que se hizo. Es decir, esta vez creo que es la primera vez que se hicieron las cosas bien. Yo siempre en mis redes, que es arroba de R Marta Cohen, Instagram Face, yo ahí siempre, siempre, desde un primer momento hablé de los tres pilares para combatir la pandemia, que es un término que acuñamos con mi hermana Callie, Claudia Cohen, que ella es licenciada en comunicación y es la que me impulsó a ser esta divulgadora científica sobre el COVID. Está muy bien. Y bueno, entonces acuñamos los tres pilares, porque uno es, sí, el distanciamiento, la cuarentena, las restricciones que tienen que ser de acuerdo a cómo van los casos. Pero el otro es los testeos. Se llegaron a hacer PCRs en más de 600.000 diarios y aún se están haciendo más de 600.000 diarios. En total, con los test rápidos, más las PCRs, se están haciendo un promedio de 1.200.000 pruebas diarias en el Reino Unido. Y sumado a eso, la vacunación. Ya está vacunado más del 50% de la población adulta. Muchísimo. Y a nivel, bueno, empezaron por los adultos, ¿no? ¿Cómo son las edades ahí de vacunación? Bueno, eso es muy importante. Eso es muy importante, el plan de vacunación, porque los jóvenes son los que están transmitiendo el virus, pero generalmente son asintomáticos. El 80% de los casos son asintomáticos, los jóvenes no se cuidan, no usan barbijo, ni siquiera a veces saben que tienen el virus. Pero quienes lo generan las nuevas cepas, quienes son los súper contagiadores, quienes pueden originar las variantes y han ido originando las variantes más graves, son los adultos mayores. Entonces, el error en abril de hace un año fue que los adultos mayores no se les prestó la atención necesaria, fueron los que mayormente murieron y se actuó mal con ellos, ¿no? En abril del 2020. Esta vez, no. Primero se vacunaron los adultos de más de 80 en los geriátricos y el personal de salud de primera línea. Claro. Luego los que más de 80 en la comunidad y todo el personal de salud. Luego de más de 70, más los discapacitados y las preexistencias. Cualquier preexistencia de cualquier edad, más de 16, que haga que la persona es más vulnerable. Luego más de 65, más de 60, más de 55 y ahora están con los más de 50. Ah, bastante bajaron ya. Ahora, en el mes de abril, es el mes de la segunda dosis. Claro. Ah, ya están en la etapa de segunda dosis. El mazo comienza más de 45. Claro. Ya están en la etapa de segunda dosis, Marta. Es muy avanzado el estado en el que están. Sí. Cuando esto se aprueba el 30 de diciembre, se aprueba con la modalidad de edad. Dos dosis separadas por hasta tres meses. Y esa es una diferencia importante con Argentina, que entiendo que la aprobó con dos dosis de al menos, de un mínimo de tres meses aparte. Sí. Y eso es muy importante porque cuando aquí se aprueba fue hasta tres meses aparte. Claro. Yo voy a leer la bibliografía de las revistas médicas que había salido el 3 de diciembre y voy a mirar los datos y en una tablita de la tabla 3 de un paper de Lancet figuraba claramente, se podía, o sea, yo lo pude ver, que la mejor inmunidad se lograba cuando la segunda dosis de Oxford estaba separada entre 8 y 12 semanas. Claro. Es decir, y eso se acaba de comprobar con 17.000 voluntarios de la vacuna de Oxford, que cuando la segunda dosis se la dieron antes de las 12 semanas y después de las 8 semanas, luego de la primera, la inmunidad final es del 81%. Mientras que cuando la segunda dosis se daba a las cuatro semanas, la inmunidad final es del 55%, la eficacia final. Entonces, con esta modalidad se aprobó todo. Se aprobó Pfizer, que no se había aprobado y no se podía leer esos datos. Sin embargo, como estamos hoy, ha demostrado que se puede hacer, que sirve. Es decir, que con la idea del gobierno argentino de postergar la segunda dosis, ¿estás de acuerdo vos? Estoy de acuerdo con postergar la segunda dosis entre 8 y 12 semanas, sí. Es importante que luego de las 12 semanas la inmunidad comienza a decaer. Claro. Entonces, es importante porque vas a dejar una gran población vulnerable, mayor, etcétera, con una inmunidad que va decayendo y que entonces es un sistema inmune frágil como para dar la posibilidad de crear las nuevas variantes. Y de alguna forma se habría desperdiciado una vacuna, sí, ¿no? Exactamente. Y bueno, y sí, es digamos como que el esfuerzo que se hizo para bajar el pico o bajar la ola con esta vacunación masiva se va a empezar a perder si no se vacuna antes de los tres meses. Marta, la última que te hago. Hay mañana una reunión importante acá en Argentina para ver cómo seguimos, como decís, así como pasó en Navidad allá, acá pasó ahora con Semana Santa, que fue como un punto. Bueno, vayan, pasen Semana Santa de la mejor manera que puedan y volvemos a hablar al lunes, parecido algo así. ¿A dónde crees vos que debería apuntar el gobierno? ¿Hasta dónde debería llegar en cuanto a restricciones? ¿Hasta dónde se debería retroceder de lo que ya pasamos el año pasado? Claro. Lo que pasa es que lamentablemente el año pasado la cuarentena fue demasiado temprana. Muy larga, sí. Y muy larga. ¿Eh? Y larga. Y larga. Entonces cuando yo creo que yo estoy a favor de que, o mi visión, es que hay que hacer cuarentenas estrictas poco tiempo y a lo mejor por zonas. Claro. Por eso es que, por un lado, lo mejor hubiera sido decir, bueno, hacemos las restricciones ahora, porque después de Pascuas va a haber una explosión de casos. Claro. Eso no me cabe duda que va a suceder y eso va a reflejarse en el sistema de salud. Claro. Lo que debe hacer es tener, en primer lugar, una comunicación con la gente de tal manera que cada uno de nosotros tengamos esa responsabilidad de decir, me quedo en casa. Yo estoy de vacaciones ahora por dos semanas y ves que está hermoso todo y me quedo en casa. O sea, no me voy de vacaciones porque no corresponde. Entonces es eso, es la conciencia individual. Y esa comunicación tiene que llegar a la gente. Eso es por un lado. Por otro lado, tienen que hacerse muchísimos testeos diarios, como yo te digo. Acá se están haciendo más de 600 PCRs y muchísimos test rápidos que no tienen la misma eficiencia, pero en total se están haciendo 1.200.000 por día. Claro. Y eso, ¿qué hace? Hay un monitoreo constante y sabemos dónde están los casos. Yo ayer con mi código postal ingresé y sé que en mi barrio o en mi zona, en mi código postal, hay 52 casos cada 100.000 personas. Claro. Es decir, yo sé dónde están las colores rojos, verdes, naranjas del peligro, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor hay que hacer por barrios. Por ejemplo, se dio acá en el mes de febrero que entraron unos casos de la variante de Manaos, 6, y los tuvieron que restringir. A uno no lo habían podido identificar, entonces cerraron el barrio. Le dijeron a todas las personas, porque sabían de qué código postal venía esa monstruo. Acá el problema que tenemos, Marta, y lo debías conocer bien, es que el tema del comportamiento social no es fácil a veces, no es igual que en Londres o que en Inglaterra en general. Entonces, decir cierro o boedo, qué sé yo, no sé, es raro. Sí, es verdad. Por eso, lamentablemente, hoy podemos hacer lo que podemos hacer. Claro, sí. Es decir, yo entiendo que en Argentina hay mucho trabajo en negro y que en el Reino Unido no hay trabajo en negro o es mínimo. Entonces, realmente, acá hay una ayuda de parte del gobierno que le paga a la gente el 80% para que se quede en su casa, que le da a los chicos computadoras para que puedan atender online, que todas las escuelas tienen los mismos estándares. Y no importa en qué barrio vivas. Así que, y que la educación pública es buena. Es decir, que es muy difícil comparar y es muy difícil pronosticar qué se puede hacer, contando la situación en que si la gente no trabaja, no come. Y si no se muere de COVID, se puede morir de inanición. Así que es una situación muy difícil. Pero esto es una alerta para el futuro. Cómo debemos estar preparados luego de la pandemia. Qué hay que invertir en salud pública, qué hay que invertir en educación pública y no en educación universitaria. En primaria, en secundaria. Pero bueno, eso es algo para después. Pero ahora necesitamos la colaboración de la gente. Si la gente no colabora, y sobre todo los jóvenes no colaboran, va a ser muy difícil salir sin cuarentena por razones económicas, sin test porque no hay, sin vacunas porque no hay. Es decir, que lo único que, o no hay en cantidad suficiente, ¿no? Lo único que podemos hacer es la responsabilidad individual de cada uno tiene que tener una gran aceptación social. Y eso es algo que no tiene un costo económico hacerlo, pero sí tiene un gran impacto público, de salud pública, si se puede lograr. Bien. Marta, muchísimas gracias. Estaremos hablando en otra próxima oportunidad. Muy bien. Gracias. Chau, chau. Muy bien. Ahora Marta, patóloga pediatra argentina que reside en el Reino Unido y además es jefa del departamento de histopatología del Hospital de Niños de la localidad de Sheffield. Gracias. Gracias.